Para todos esos que no tienen voz Para todos esos que no se pueden hacer escuchar El norte de esta inmune es esta noche La manera de denuncia Dice así Hombre, intersticiados No dirigen ante la inscripción Con la malicia hay tan corrupción Que en el nombre de la alta sociedad Hombre, ciudadano La naturaleza están aniquilando Con la malicia hay tan corrupción Con la malicia hay tan corrupción Con la malicia hay tan corrupción Con avaricia y putritud Con avaricia y putritud Con avaricia y putritud Abajo la agromatia Abajo el contrato animal Y abajo Ustedes eran que tiran basura En la calle Esta canción es para usted Escúchela muy bien Escúchela que le dicen Los que hay panel Rufo 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 Con avaricia y putritud Con avaricia y putritud Con avaricia y putritud Con avaricia y putritud Hacia la extinción Bueno El que se quiera parar ya lo puede hacer Ya nos vamos Muchas gracias Escaimanes Escaimanes Bonito extraño en la casa Escaimanes Escaimanes Gracias 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 Gracias, gente.